Caminemos hacia esa luz que nos da la felicidad y nos trae la paz. Y es por eso que quiero a la distancia, porque ella me hizo creer en ti. Quiero saber por qué me llena de emoción tu querer, es el amor que me ha tocado el corazón. Cuando tú me tiras doy un suspiro, y si tú me besas ya me siento feliz. 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 ni de mi tarea, se me acaba la vida, yo tengo amanecer.